Para mi fanaticada querida, los tupusistas, mucho gusto. Que me gustas demasiado, con seguridad lo admito, pero no puedo cambiar y nunca seré distinto. Estamos de polo a polo, para que yo sea tu tipo, como me puedes pedir, que ahora olvide mis principios. El pueblo donde me crié, la vaca y el becerrito, el caballo y el molino, el fogón y mis viejitos. Eso podría suceder cuando muera tu cusito. Yo sé bien que nuestra música, te gusta solo un poquito, que tu ritmo son aquellos que se escuchan en la disco. Pero para recordarnos, pones unos pedacitos, porque en el fondo yo soy tu cantante favorito. De allá en el estado la hara, sin pensarlo camarita, me enredé como una guara. La tipa era un hembronón, parecía Sofía Vergara. Me dijo me voy contigo, pero que yo le cantara. Pero que yo le cantara la canción del Pin y el Face, y de paso la agregara. Le canté toda la noche, la que ella se le antojaba. Terminando de cantar, pidió que la acompañara. Vamos a una discoteca, quiero bailar vainas raras. Yo que estoy acostumbrado a bailar de gente guara. Andaba más enredado, que la mitad de una tara. Y me dijo tu cusito, una guara si te gustara. Me fuera a vivir contigo desde una vez me casara. Pero me compra una casa y me compra una habitara. El novio que yo tenía, quería que yo lo brindara. Quiero es un hombre de plata que deje las cuentas claras. Yo como no soy tan bolsa para que se contentara. Le dije me voy contigo, pero me dais la cucharita se me perdió. La cucharita se me perdió. Si, carajo. En estos momentos recordando. Amado, oye. A esas o a algunas de tantas fans importantes y buenas que he conseguido a lo largo. Todas son importantes porque si te siguen, todas son valiosas. Al fin, si, todas son importantes, sino que, bueno, algunas que son especiales. Más especiales. Hemos tenido más trato, diría yo. Por lo menos, recuerdo a María. María. Recuerdo a Joana. Joana. Angélica. Angélica. Angélica también. Ajá. Recuerdo a Rosa, la bella Rosa, la Rosa del Jardín. No se puede olvidar. Recuerdo mucho a Margarita. Pero, puras flores. Sí, como soy el tubusito, ¿no? Me rodean siempre las flores y para ser un jardín. Recuerdo a él y Johana, a Jessica, imagínate, como olvidarte. ¿De ahí de...? ¿Cómo se llama? Bueno, Jessica. Sí, de allá. De allá. De por allá, ¿no? Ya sube, pero es por allá. Creo que era de por allá. Ya lo pasamos. Ya lo pasamos. Ajá. Este... Bueno, recuerdo a Norelli. También. Recuerdo a Josefina. Josefina. Hay una fan que agarró la idea de hacer un cuadro. ¿Qué? Tú supiste, ¿no? Del cuadro que te dijo de... de tomarte acostado en el chichorro con el pie gritando, me siento así con un pie en el chichorro. Dijo, voy a hacer eso un cuadro. Estamos esperando. Estamos esperando. Estamos esperando ese cuadro. Ese cuadro. Muy importante. Gracias a Eliannis también. Y... Y... Y bueno, son tantas, ¿no? Que... Que... Siempre... Han tratado de enviar esos detalles, sus mensajes, sus comentarios. Bueno, que... Imagínate. Pero a todas les prestas atención y a todas las respondes, ¿verdad? Lo más importante es eso. Yo siempre a todas trato de responderles, trato de estar en contacto con ellas. Aunque sea un poquito, pero siempre estoy ahí porque son parte de mi vida, son parte de mi carrera. Y bueno, imagínate. No las conozco. Hay algunas que no las conozco. Y siento que las quiero. Siento que hay una química entre nosotros. Y bueno, siento que así como ellas aprecian mi música, mi talento, mi trabajo, pues así mismo las aprecio yo. Las quiero y les deseo lo mejor. ¿Cuál es el estado que a ti te deja... te para los pelos, porque te dicen que vas a tocar allá? Bueno, sí, sí, lo... Eh... Imagínate. En mi tierra. ¿Un falcón? Muchos dicen que nadie es profeta en su tierra, pero eso es mentira. La tierra donde uno nace es como la bomba de uno. Que siempre está esperando a uno para darle lo mejor. Y... Bueno, allá cada vez que me presento, imagínate. Los aplausos que llenas de tanto encusión, con tantas amistades. Es algo muy bonito. Pero cuando yo me presento en el estado Zulia, en muchas partes del estado Zulia. En Maracaibo, Cabisma, bueno, muchas, en muchas partes del estado Zulia. Siento... Imagínate. Un gran afecto de parte del público. Hay una gran química que nos une. Es inevitable dejar de cantarle, dejar de improvisarle, dejar de decirle... coplas... Imagínate. Me siento súper contento cada vez que canto en el estado Zulia. Una pregunta. ¿Rubeni te abrió la puerta al final? ¿Entraste? Rubeni terminó abriendo la puerta, claro. Por supuesto. Usted sabe que... Eh... Como dicen... El que canta en el gallinero es el gallo. Aunque la dueña del huevo es la gallina. ¿Pero patrona es patrona? Patrona es patrona. Ah... Aunque no estén en el corral. Aunque no estén en el corral. Y las demás, pues, que mantengan su distancia. Tres metros. Pueden ver, pero desde allá. Pueden ver, pero desde allá. Claro, yo siempre he dicho que... Todo tiene su tiempo. Y... Y su momento, por supuesto. Pero... Imagínate. Yo nací con un corazón muy grande. Y con unos sentimientos infinitos. Porque... No sé. A mí me llama la atención la flaca, la gordita. La negrita. La canita. No me suena más a tu caca. La morenita. Me suena a tu caca ese gordito y la flaca. Bueno, algo que me sucedió en tu caca, ¿no? Con la gordita y la flaca. Que fue casi lo mismo que me sucedió con la bonita y la fea. Ajá. Bueno, imagínate tú. No hay mujer fea, compadre. ¿Qué era la vida de Anacleta? Bueno, Anacleta... Imagínate. ¿No te la encontraste más por ahí con... Ni a la nieta, ni...? No, tú sabes que después encontré fue a la nieta, ¿no? Ajá. Que, bueno, terminó la historia como tal. Donde... Di la vuelta, ¿no? Me logré desquitar esa... Esa tremenda pela que me dio Anacleta. Pero Anacleta también tengo mucho que agradecerle. Porque además de que... Me dio esa pela. Sí, porque yo siento que el culpable fui yo. En realidad, el culpable fui yo. Pero te hizo un favor. Pero me hizo un gran favor. Sí, tengo que agradecerlo al fin. Tengo que agradecerlo al fin. Bueno, imagínate. Me... Me inspiró a que hiciera esa canción... Que fue... Mi primer éxito. Que todavía la gente... Lo está pidiendo y todavía me preguntan por Anacleta. Claro. Hay amigos, amigos, contactos en las redes que siempre... Bueno, a veces me levantan en la mañana y veo un mensaje que dice... Tu cusito. ¿Cómo estás con Anacleta? Imagínate. Entonces... La que te mueve el piso. Pero no me preguntan por la nieta. No me preguntan por Anacleta. Es que nadie se ilusionó con Anacleta. Pero yo les digo que... Esa historia continuará. Ay, papá. No vamos a decir el nombre de la nieta para no comprometer. No, no, por supuesto. Todo... El que come callado como... Exactamente. Ninguno dice Anacleta, ¿no? No, no me parece. Ah, ni se parece. Vamos por... ¿Dónde estamos aquí? ¿Qué te creo que es? Esto es La Plata, Estado Zulia. La Plata. Hacia allá en la entrada de La Plata. Correcto. Y vamos vía... Vía Valera. Valera. Que hoy en el Establo. En el Establo, por supuesto. En el Club Campestre del Establo. Vamos a estar dando... Un gran concierto. Para todos los truquillanos. Y... Y visitantes que están... Eh... Hoy allá en ese estado. En Valera. Pues imagínate, Trujillo. Un estado de mucho turismo. Y... Y tantos amigos que... Que el fin de semana... Decidieron ir a la puerta y... Y ya me escribieron mucho que... Que se van a trasladar a... Hasta... Hasta el Establo. Porque estamos un poquito cerca. Porque son tucucistas. Y van a parrotear hoy con tucucistas del Establo. Eso es ser un fan. Eso es ser un tucucista nato. Exactamente. Por eso es que yo los quiero mucho de verdad. Gracias.